Marbella acoge los entrenamientos de las selecciones absolutas masculinas de fútbol de Dinamarca y Suiza y promociona su imagen como mejor destino para preparar el Mundial de Qatar. El concejal de Deportes, Manuel Cardeña, ha destacado la importante labor de Marbella Football Center y la colaboración que el ayuntamiento va a llevar a cabo con dichas instalaciones para que otras selecciones clasificadas para la principal competición internacional elija nuestra ciudad como lugar estratégico de preparación. Bueno, pues la verdad es que venir a Marbella Football Center siempre es irónimo de traer buenas noticias para la ciudad, siempre es irónimo de una potenciación de un segmento que crea riqueza y empleo para todos. Hay varios hoteles en nuestra ciudad que gracias a estas selecciones que están con nosotros pues están abiertos y dando empleo y riqueza como decía la ciudad. Hoy presentamos pues que varias selecciones, entre ya lo dirá mejores Andrés, entre ellas Suiza y Dinamarca que son dos selecciones clasificadas para el Mundial de Qatar, pues están ya haciendo sus entrenamientos en nuestra ciudad. Yo creo que Marbella se tiene que posicionar, y lo comentaba antes con el equipo de Marbella Football Center como el mejor sitio del mundo para preparar ese Mundial de Qatar que tendremos a final de este año. Yo creo que vamos a tener selecciones importantes, incluso la organizadora del Mundial, ¿se puede decir, no? La organizadora del Mundial hará aquí su pretemporada, hará dos pretemporadas en nuestra ciudad, o sea, esto es una cosa importantísima y yo creo que nunca ha pasado que la organizadora del Mundial pues salga afuera a preparar pues su Mundial en las instalaciones de nuestra ciudad, ¿no? La verdad es que durante estos meses vamos a intensificar pues el esfuerzo en mandar ese mensaje, en conseguir que las selecciones, ahora mismo se cierren las planificaciones de las diferentes selecciones, puedan venir aún más a nuestra ciudad. Ahora, evidentemente, pasamos a una temporada de menos afluencia de equipo y ahora por eso vamos a pelear porque esa afluencia prácticamente no baje, sino que tengamos esa llegada de selecciones para preparar el Mundial. Yo creo que Qatar va a ser un buen reclamo para las demás selecciones que puedan venir y por parte del Ayuntamiento vamos a seguir trabajando y vamos a hacer conjuntamente una campaña de promoción, tanto en el Fútbol Center como el Ayuntamiento, en ese Marbella el mejor destino para preparar el Mundial e intentar pues que las demás selecciones que tienen su papel ya clasificado y su planificación pues que nos elijan como un lugar estratégico de preparación. También hay que decirle que es un lugar muy atractivo para esas selecciones que cruzan el Charco, porque estamos a mitad de camino prácticamente de Qatar y la parada en Marbella, en nuestra ciudad, pues puede ser también una parada estratégica para la preparación de estas selecciones para el Mundial. Yo sin mal, haciéndole a Marbella Fútbol Center lo que hace por nuestra ciudad, el esfuerzo que hace para que pues tantos puestos de trabajo estén operativos hoy en tantos hoteles de nuestra ciudad, que cuenta con nuestro apoyo, que cuenta con nuestra confianza y que ahora asumimos un nuevo reto que es pues que en esta temporada que empieza, que es la menos densa, aunque ya no hay prácticamente temporada baja de aire, la idea es intentar conseguir que pues que las selecciones se fijen en nuestra ciudad, que se van a fijar y que puedan venir a preparar el Mundial de Qatar de este año. Así que André, muchas gracias, te cedo yo de la palabra. Gracias Manuel, gracias a la delegación de deporte, especialmente a Manuel, que francamente nos ayuda, nos apoya en todo lo que es nuestro trabajo. Sí es verdad que Marbella con el tiempo pues se ha convertido en un destino futbolístico, un destino preparatorio para importantes partidos, como lo hizo el Liverpool cuando jugó las dos finales de Champions, o para cualquier partido de Copa, Supercopa, o incluso en este caso, como estamos hablando de las selecciones, pues partido preparatorio de cara al Mundial. Bueno, contamos ahora mismo con la presencia de Dinamarca, la selección absoluta de Dinamarca, que entrena aquí a la izquierda en el campo sur 1 de Marbella Fútbol Central. No es la primera vez que viene, Dinamarca ya ha estado en varias ocasiones, incluso el entrenador estuvo con un club de fútbol alemán, el Main 05, hace año aquí, le gustó, le encajó y ya pues quería repetir. Sí es verdad que Dinamarca ha ido a entrar por la puerta grande, ocho de los nueve partidos ganados, o sea que líder del grupo, se ha clasificado, vamos, por la puerta grande, y sí, ahora mismo es una selección importante a tener en cuenta, y sobre todo de cara a la última Eurocopa, donde cayeron prácticamente en semis, pues sí, es verdad que para nosotros es un orgullo tenerlos aquí. Lo mismo pasa con Suiza, también otra selección, Murat Yakin, el seleccionador, amigo nuestro, ha estado aquí en varios clubes de fútbol, como ha sido el Esparta de Moscú, por ejemplo, o en el pasado con el Basilea, donde fue entrenador el Grasová de Sudri, pues también a la hora de planear, pensar dónde hacer su mini pretemporada, porque aquí hablamos que hay cinco días preparatorios para luego enfrentarse a dos partidos amistosos que tienen preparado, pues han elegido Marbella, concretamente la ciudad, pues no solamente por las instalaciones deportivas que tenemos aquí, sino muchas veces por el clima, aunque en esta fecha por el clima la verdad que no se controla mucho, pero sí, es verdad que mientras que ellos puedan entrenar, están contentos, independientemente que salga el solo rojo. Pero sí, es cierto que Marbella ofrece también otros atractivos, ya no estamos tan limitados como la época de COVID, que los futbolistas no podían salir, estaban encerrados en los hoteles, ya pueden salir, ayer por la noche hubo, por ejemplo, una cena importante en Puerto Ganús, donde fue el equipo por un lado, el Suiza, y por otro lado, los jugadores, por otro lado, el cuerpo técnico, para tener también un poco de disfrutar, no fuera de una preparación tensa, sino más bien también de disfrutar de una buena cena, que es lo que ayer vimos, estuve yo con ellos, y la verdad que fue muy divertido. Sí, es verdad que Marbella, como dije antes, es un destino de fútbol, cada vez más se fijan en nosotros, como lo ha hecho Qatar, que estuvo aquí el último mes de octubre, hasta principio de noviembre, preparando la Copa Árabe, la Arab Cup, que es una nueva copa que se preparó de cara preparatoria al Mundial, teniendo un poco, jugando, participando, todos los equipos árabes, en este caso, de Arabia Saudita, o sea, todo lo que es Oriente Medio, y sobre todo, selecciones africanas de origen árabe o musulmana. Sí es cierto que, bueno, llegaron a cuartos, fueron eliminados, pero Qatar, para nosotros, sí es verdad que es una selección importante. Tiene planeado venir en junio, hay otra más previsto para octubre, ambas de veintitantos días, es decir, preparación larga y completa de cara al Mundial. Prácticamente, si se completa la de octubre, de aquí irán al Mundial prácticamente ya preparados y listos para competir, teniendo en cuenta que es la anfitrónada y será el primer partido que se va a jugar en Qatar, en Doha. Yo personalmente estaré la próxima semana en el sorteo, en Doha, vamos habitualmente a todos los sorteos cuando hay un Mundial o incluso Eurocopa, porque allí sí es verdad que allí hablas tú directamente con los seleccionadores, que conocemos a gran parte, y por otro lado, pues con los directivos. Y sí es verdad que pensamos que más de una puede venir, teniendo en cuenta, como dijo Manuel, la distancia y el cambio de horario que hay o el viaje largo que hay desde Sudamérica, son prácticamente, eso es hora, diferencia de hora aquí y unas ocho hacia Qatar. Y pensamos que más de una puede parar aquí y jugar aquí un partido amistoso, estar cuatro o cinco días y de aquí viajar. Todo eso va a decidir en el sorteo prácticamente, porque sí es verdad que la FIFA este año ha preparado un poco el Mundial con una semana preparatoria, es decir, hay una sola semana y de esa semana las selecciones se tienen que preparar. Han querido ser justos con todas las selecciones clasificadas y eso se está realizando en todas las confederaciones, es decir, en todas las federaciones del mundo. Y nosotros pues vamos a Doha, vamos a pelear un poco para traer aquí más que una selección y poder jugar partidos aquí amistosos y sobre todo preparatorios. Pensamos que Marbella es y seguirá siendo el destino preferido de muchas selecciones, en Europa es conocido, cada vez más, y a nosotros pues que vengan estas selecciones nos ayuda muchísimo, pero sí es verdad que es un trabajo de muchos años, gracias también al Ayuntamiento que nos apoya en ese sentido y nos ayuda y es un atractivo. Y como digo siempre, Marbella ya está hecha, Marbella tiene la imagen, entonces para nosotros ha sido un papel fácil convertir aquí este destino en destino futbolístico importante en Europa. Por lo cual sigo pensando que Marbella es una gran ciudad y estamos convencidos que todos los equipos que vienen aquí repiten, y esa es la razón principal, por la infraestructura, por el clima, pero también por la ciudad y por el encanto de la ciudad. Pues tanto Andrés como yo que damos a su entera disposición por si tienen alguna duda. Sí, Andrés, ¿está la selección absoluta de Dinamarca? Y Suiza, sí. ¿De Islas Feroe, está bien? Islas Feroe también, efectivamente, sí. ¿Y de Noruega, la Sub-21, un poco a la vista de Estado? Tenemos la Sub-21 de Noruega, la Sub-18 de Inglaterra, que compite con Dinamarca, un partido amistoso. ¿Y la Sub-21 de Inglaterra se dice que hay amistosos entre la segunda? No, no. Hay dos partidos que tienen cada una preparada, que es una obligación que le obliga a la UEFA. En este caso, el mismo viernes, viajará Dinamarca, viajará a Holanda, juega contra Holanda, y luego un segundo partido, unos días después, ya en Dinamarca. Y con Suiza lo mismo. Suiza viajará a Inglaterra, compite el sábado, juega con Inglaterra, y después un segundo partido con Kosovo, allí en Suiza. Son partidos obligatorios, ya están clasificados, pero son partidos amistosos, obligados por la FIFA, y tienen que competir por los derechos televisivos. ¿Y las Sub-23 si juegan amistosos aquí? Sí, las Sub-23, las Sub-18, jugamos amistosos aquí, efectivamente. ¿Cuáles son los partidos? ¿Pues los partidos jugamos? ¿Jugamos concretamente? ¿Y una nota de la más allá? Sí, sí, la nota de la más allá. ¿Y una nota de la más allá? ¿Hay tres partidos? Teníamos una cuarta, que es Rusia, pero debido a la situación, pues no hemos podido viajar y hemos tenido que sostener un partido. Pero bueno, esperemos que pronto se pueda resolver la situación.